1. Cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida, va a caer un aguacero, y así sucede. 2. Cuando sopla al sur, decís, va a ser bochorno, y sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? ¿Cómo no sabéis interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no sabéis juzgar vosotros mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario el magistrado, haz lo posible en el camino para llegar a un acuerdo con él. 3. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te mete en la cárcel. 4. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. 5. Hemos recibido del Padre la capacidad de trascender las cosas y no quedarnos en ellas. 5. Gracias a esto, podemos reconocer su acción en los acontecimientos y en la vida, y vivir más acorde a su proyecto de amor y a nuestra condición de hijos suyos. 6. Para Jesús, no podemos contentarnos con vivir el día a día, acomodándonos a lo que sucede. Debemos ser capaces de analizar la realidad y descubrir en ella la acción de Dios. Sus fuertes palabras son un llamado a la responsabilidad personal, a decidir por sí mismo. 7. El hombre debe madurar y salir de la niñez, aprender a distinguir lo justo de lo injusto. 8. Además, la nueva humanidad no será fruto de la fuerza y la dominación, sino del diálogo y el consenso, incluso con el contrincante. 9. Quien disierne el momento presente, anticipa un futuro mejor para sí y para los demás. 10. Escribe Teresa de Jesús Oh Jesús mío, que es ver un alma que ha llegado aquí caída en un pecado, cuando vos, por vuestra misericordia, la tornáis a dar la mano y la levantáis. 10. ¿Cómo conoce la multitud de vuestras grandezas y misericordias y su miseria? 11. Aquí es el deshacerse de veras y conocer vuestras grandezas. 12. Aquí es el no osar alzar los ojos. 13. Aquí es el levantarlos para conocer lo que os debe. 14. ¿Y quién, Señor de mi alma, no se ha de espantar de misericordia tan grande y merced tan crecida a traición tan fea y abominable? 15. Que no sé cómo no se me parte el corazón cuando escribo esto, porque soy ruin. Gracias por ver el video